Yeah! Acabo con Condorito Bueno con Kone Sigo con alguien mas No se acaba con alguien mas No lo vemos No lo vemos No dije No se awara No puede ser Yo no lo vemos No puede ser No puede ser No puedo ser No lo vemos Solo Gracias por ver el video.